Y pronto iniciará la ola invernal y el Gobierno Nacional ni la Gobernación de Arauca han iniciado los trabajos para mitigar esta temporada. Los recursos del Gobierno Nacional llegarán después del medio año. A la Asamblea Departamental de Arauca les preocupa que va a iniciar la ola invernal y aún no se ven las inversiones para realizar los trabajos de mitigación del invierno. Es preocupante con la situación de la ola invernal y más preocupante con las inversiones que vienen a nivel nacional diciéndonos que nos van a invertir acá al Departamento de Arauca, como el tema de Bojabá, el estudio que se hizo y el tema de Peralonso. Temas supremamente delicados, es un llamado acá al Gobierno Departamental y otro llamado al Gobierno Nacional. Nos dicen que las inversiones que es problema de Hacienda a nivel nacional, pero Hacienda dice que hasta que no aprueben el Plan de Desarrollo Nacional no pueden invertirle. Quiere decir, amigos araucanos, que si nos va bien vamos a tener recursos por ahí en mayo-julio cuando ya haya un desastre. Yo vengo diciendo al Gobierno Departamental que, por favor, no esperemos que el Gobierno Nacional nos invierta estos recursos. Ya tenemos estudios, ya tenemos los proyectos. Prioricemos algunos proyectos de aquí que tenemos el Departamento de Arauca y con recursos del Departamento de Arauca. Eso es un llamado muy respetuoso al Gobierno Departamental en dos cosas. Se avecina un superávit. Claro que hay unos proyectos ya priorizados, algunos proyectos que ya están radicados, pero aquí es donde tenemos que tomar conciencia si es más fácil hacer un mantenimiento de vida o hacer una inversión sobre la ola invernal. El diputado del Departamento de Arauca, Marcos Somoza, dijo que los recursos del Gobierno Nacional llegarán después de mitad de año. Créanme que no van a llegar, no van a llegar sino por ahí después de julio, julio-agosto o en mayo-julio. Eso es muy difícil, es que es muy difícil así ya para qué. Van a esperar que se suenan las cosas, para ahí sí hay que declarar una emergencia manifiesta y ahí sí sacar recursos, como pueden hacerlos, sacar recursos del orden departamental, del orden municipal y ahí sí invertirle. ¿Por qué no hacen un llamado a Arauquita, a Arauquita que invierta plata también, la alcaldía y el departamento invierta plata y háganla esa obra? Háganla, háganla y vuelvo, insisto, se tendrá que sacrificar, se tendrá que hacer algunos traslados y aquí estamos en la asamblea para defender los traslados. Por ejemplo, hay unos traslados de, por ejemplo, que alguien venga a una comunidad que tenga alguna pavimentada, pues ella va a venir a defender su pavimentada, sí o no, pero el departamento, la gente debe entender que hay prioridades. Hay prioridades y es un mensaje muy subliminal que por favor en el superávit sacrifiquen, inviértenle a Alper Alonso y inviértenle al río Oaxaca. Para el líder político, con el año electoral muchos candidatos aprovechan las necesidades de las comunidades por las fallas que se están presentando en la temporada invernal. Sí, yo pienso que vienen las campañas políticas y yo lo que no quiero es que se preste esas necesidades para las campañas políticas. Y uno lo que quiere, mire, amigos araucanos, esa problemática no es de ahorita, esa problemática es de años anteriores y no podemos, seguimos esperando que si el gobierno nacional no nos invierte plata, entonces dejamos suceder las cosas. No, aquí con todo respeto no podemos que las cosas sucedan para invertirle. Invertamos el gobierno departamental, vuelvo insisto, prioricemos, prioricemos y sacrifiquemos algunas obras e invertemos la hora invernal que supremamente es delicado lo que se avecina. El diputado de Arauca manifestó que también se realizó en el año 2016 un estudio del río Bojavá en el municipio de Saravena y hasta el momento no le han invertido un solo peso. Hicimos un estudio en el año 2016 en el municipio de Saravena, río Bojavá, 700 millones de pesos, 2016, 2017, estamos ya en el 2019 y ni una inversión, pero yo no creo que esa inversión si el Estado de Orden Nacional no quiere, entonces no podamos hacerla. Es un llamado muy respetuoso al señor gobernador y al señor alcaldes que se unifiquen criterios, unifiquen presupuestos y por favor invertamos la hora invernal. La temporada invernal está a punto de comenzar en esta región del país y los trabajos de protección a los ríos, quebradas y caños no se han realizado.